Chuna, yeah, honey, brr, brr, eh, eh Hoy amanecí contigo, aún no me lo creo Qué bien lo que hiciste encima, nadie te supera Dime cuándo te vuelvo a ver, yeah Pa' volver a tocarte Un solo día y en mi piel te tatuaste Aún no eres mía y de todo quiero comprarte y darte Voy a gustearte, pide lo que quieras, tú todo te lo ganaste Darte un solo día y en mi piel te tatuaste Aún no eres mía y de todo quiero comprarte y darte Voy a gustearte, pide lo que quieras, tú todo te lo ganaste Exclusive de Valentino, la más bella del mall, en los filmos que no El que fue más cara, me miente tu cara La poste en mi Instagram pa' que todos de nosotros hablaran No quiero dormir, este es que quiero invertir Muchas prendas, muchas desciendes, mami, estás dura y sin bisturí Todos quieren un macerati, tú eres un puto macerati Todo lo que me tira en las botes, porque tú eres la madura del party Yeah, 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 I care, nunca me pones pero Me la quiero comer, si me pones pa' mí, nunca me dices que no I got a feeling, tú eres otra cosa Quiero tu lugar pero por mí no van a ser famosa Porque mami yo te encontré sin buscarte Una noche contigo es mi forma de drogar Ya veo difícil que pueda dejarte El Caribe más caliente con tu amor Yo, pa' volver a tocarte Un solo día y en mi piel te tatuaste Aún eres mía y de todo quiero comprarte y darte Voy a custearte, pide lo que quieras, tú todo te lo ganaste Bastarte, un solo día y en mi piel te tatuaste Aún eres mía y de todo quiero comprarte y darte Voy a custearte, pide lo que quieras, tú todo te lo ganaste Voy a amanecer contigo, aún no me lo creo Que bien lo que hiciste encima Dime cuándo te vuelvo a ver Pa' volver a tocarte Un solo día y en mi piel te tatuaste Aún eres mía y de todo quiero comprarte y darte Voy a custearte, pide lo que quieras, tú todo te lo ganaste Un solo día y en mi piel te tatuaste Aún eres mía y de todo quiero comprarte y darte Voy a custearte, pide lo que quieras, tú todo te lo ganaste Un solo día y en mi piel te tatuaste Pero, pero como tal allá Al final, al final la salida Tú, tú allá Bueno, pero usaba mi teléfono Un solo día y en mi piel te tatuaste Un solo día y en mi piel te tatuaste Un solo día y en mi piel te tatuaste Un solo día y en mi piel te tatuaste Gracias.